Hola que tal amigos, un gusto nuevamente saludarles, vamos a mostrarles la procesión, nos trasladamos hasta otro punto de La Palma, La Palma, La Palma Michoacán así que pues hoy compartiéndote estas imágenes y bueno desde luego vamos a volar un poquito con el dron a ver ahí si lo ves no, pero bueno vamos a volar un poquito también para llevarte estas imágenes, este atardecer tan hermoso desde La Palma son hermosos los atardeceres por acá, si tú no has tenido la oportunidad de venir a disfrutarlos o de venir a verlos yo te invito a que vengas, está hermosa La Palma y desde luego, pues el lago, el lago, el lago, el lago de Chapala así que pues saludos a todos amigos, hoy mostrándote un poquito la procesión desde la altura ahí vienen todos nuestros amigos, ahí vienen las reinas y hoy mostrándote esta parte ay el cuete, el cuete, el cuete, el cuete, el cuete pero bueno, somos más rápidos que los cuetes y ahí vienen los clahualiles así que ayúdame a compartir ayúdame a compartir y con mucho gusto si gustas apoyarnos para los que dicen, oye nos vas a vender el video se los voy a regalar amigos nomás dale compartir y es completamente tuyo y ya si gustas apoyarnos, pues con mucho gusto ahí están las estrellas para eso son las estrellas, para ayudarnos para hacernos unos recursos y para poder estar viajando poder comprar equipo y podértelo estar llevando a cualquier parte de Michoacán así que vamos a llevarte estas imágenes de los clahualiles hoy y la laguna de Chapala mira nada más que chulada así que bueno compartiéndote ahí viene ya el sonido del Carruto voy a guardar silencio para que escuches a la banda y al Carruto, Carruto, Carruto de los clahualiles que este año pues solamente un día los pudimos apreciar allá en Zaguayo pero pues siempre es un gusto estarlos acompañando y desde luego la foto no puede faltar la foto, la foto oficial la foto del recuerdo así que saludos a todos nuestros amigos y te invito a compartir comparte, comparte, comparte que la vida es compartir saludos a todos mis amigos de La Palma papi 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 par papi papi ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!